Yo no quiero llorar, no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Ya no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Yo no quiero llorar, yo no quiero sufrir Mejor me voy a alejar, para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación No quiero más llorar, ya no, ya no es amor lo que sentimos los dos Ya no, ya no, ya no quiero más sufrir Sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Yo no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil sacarte mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Yo no creo más llor Gracias por ver el video